Antes de partir, dejaste en mi un semblante Y la razón para vivir se refleja siempre en ti Todo se lo lleva al aire Antes de partir, pensé que yo eras amante Y ahora me vienes a decir que te alejarás de mí Que quieres cambiar de aire Ahora me tratas como amigo Ahora me quieres como amigo No soy un tonto ya no más Sé que con alguien tú te irás Y que es mi mejor amigo Antes de partir, dejaste en mi un semblante Y la razón para vivir se refleja siempre en ti Y todo se lo lleva al aire Mi amor Un lujo, cantar conmigo Es el que el abuelo, papá Antes de partir, pensé que yo eras amante Y ahora me vienes a decir que te alejarás de mí Que quieres cambiar de aire Ahora me tratas como amigo Ahora me quieres como amigo No soy un tonto, no soy un tonto ya no más Sé que con alguien tú te irás Y sé que es mi mejor amigo Antes de partir, dejaste en mi un semblante Y la razón para vivir se refleja siempre en ti Todo se lo lleva al aire Antes de partir, dejaste en mi un semblante Antes de partir, dejaste en mi un semblante Para Nuestro amigo, Mariano Caniencito Para nuestro amigo Mariano Canien wat, eso es lo related Es el que yo liar, patito Molina, papá Todo se lo lleva al aire, antes de partir, dejaste en mi un semblante, y la razón para vivir, se refleja siempre en ti, todo se lo lleva al aire. Gracias por ver el video.